Y el ecuatoriano Michael Morales, que va a ser protagonista en la cartelera del fin de semana, tiene 25 años y este es su récord en la UFC. Tiene 16 victorias, 11 de ellas han sido por la vía del knockout y 7 en el primer round. Su rival será el estadounidense Neil McKnight, 21 horas de este sábado. La cartelera será transmitida en señal abierta por Ecuavisa y también por Ecuavisa Play. Nuestra señal siempre con los deportistas ecuatorianos.